Bueno, y vamos a hablar de la situación de las empresas que están ubicadas en el carril Rodríguez Peña y de este censo que han realizado respecto a su situación económica. Se cumplieron 34 años justamente de la conformación de ADERPE, que es la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña. En ese marco hicieron justamente este censo y lo que dicen es que las empresas hoy por hoy están subsistiendo. ADERPE podemos decir que es el polo industrial más importante del oeste argentino. Acá hay aproximadamente 480 empresas. En este momento hay un gran parate de toda la industria en general. Desde el 2014 que no hay crecimiento de empleo. Han habido algunos, yo no le llamo despidos, retiros involuntarios, ¿no? En algunas empresas que lo han tenido que hacer. Pero la mayoría está subsistiendo, ya sea a través de la... Buscan el sistema de jubilar a aquellos que están en condiciones jubilables y luego tratan de, entre todos, sacar la tarea. Pero no hay un crecimiento real. O sea, hoy la matriz productiva de la provincia ya está totalmente saturada. Entonces, hay que buscar alternativas que de alguna manera más o menos rápida nos saquen de este pozo. Porque la mayoría son empresas de servicios, empresas como las metalmecánicas, como la madera, la venta de autos, todo eso está parado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!